¿Luis? Ahora que me acuerdo Te vamos a quitar el cartel de prima del año Mira, yo le tengo que dar la copa ¿Te acuerdas que tu mujer se separó, no? Sí, hace un par de meses A tu amigo, ni siete No me digas A él también le ha engañado Ya te digo El coche, la casa y un montón de pasta Vaya tela, pues nada Que se joda Así la próxima vez no le quitará la mujer A última Hola, móvil nuevo ¿Sí? Hola, Gabriel Perdona, pero me parece... ¡Calla! No me he equivocado, Gaby Es a ti a quien busco ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? No te puedo decir quién soy Pero sí que llevo mucho tiempo observándote Conozco tus problemas Y te puedo ayudar si tú me ayudas a mí también Sea lo que sea, no me interesa Voy a colgar Si cuelgas Te mato Bien, Gaby Ya he captado tu atención Solo necesito que hagas un trabajillo para mí Por el que te voy a pagar muy bien Necesito que lleves un coche a Alicante Y lo dejes en el parque en Plaza Mar Cuando llegues allí Te estarán esperando Si todo va correctamente Recibirás un maletín con 60.000 euros ¿Por qué yo? Porque necesito a alguien fuera de la organización Y tú no levantarás sospecha ¿Qué hay en el coche? Te aseguro que no te gustaría saber lo que hay en el maletero ¿Cómo sé que recibiré el pago? Tienes mi palabra La misma que asegura que te pegaré un tiro en el pecho si no aceptas No tienes otra opción El coche está aparcado en el centro comercial Es el único de color azul que hay Lo reconocerás Mirar la llanta trasera derecha para coger las llaves Y una última cosa No intentes escapar Te estamos vigilando de cerca Escucha Acabo de ver a un hombre apuñalando a una mujer en la calle Tranquilícese por favor ¿Dónde dice que ha sido eso? Frente al centro comercial Dense prisa La está intentando meter en el maletero Dígame su nombre por favor Oiga 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 Maleta sea Ese coche Es el de mi ex ¡Gracias! ¡Gracias!